¡Aquí está señor, mi alma frijita y paciente, con muchas cargas en mi mente, pero con fe en mi corazón, no le hallo razón, a tantas angustias y afición, pero si son tus condiciones, con tal vez se me dio. Yo no sé si estoy pasando una prueba, si no estás conmigo yo soy más de vencedores en la guerra. Tú sabes mi Dios, me tomo mil penas, pero así como el cielo gozó, confiado espero con paciencia, y aunque venga, aunque venga, no me apartaré de tu camino, tú me diste con tu fuerza, yo también venceré al enemigo, y aunque venga, no me apartaré de tu camino, tú me diste con tu fuerza, yo también venceré al enemigo. ¡Aquí está señor, mi alma frijita y paciente, con muchas cargas en mi mente, ¡Aquí está señor, mi alma frijita y paciente, con muchas cargas en mi mente, ¡Aquí está señor, mi vida encontré! ¡Aquí está señor, mi vida encontré! Estás conmigo yo soy, más que vencedor en la guerra. Tu sabes mi Dios, que sopló mil penas, pero así como el tiempo tocó, confiado espero con paciencia. Y aunque venga, lo que venga, lo que apartaré de tu camino, su vencite con tu fuerza. Yo también vencería el enemigo, y aunque tiemble toda la tierra, seguiré sus caminos de luz. Yo no lucho con mi fuerza, sino con la que merece Jesús. ¡Esta fuerza! ¡Aleluya! ¡Esta fuerza! ¡Listo vive! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡El aplauso es para Dios y nuestras manos!